Buenas tardes, vamos a continuar con nuestra declaración de fe, aprendiendo de ella, estamos viendo a esa Trinidad, a cada uno de ellos, ya vimos al Dios, el Padre, hoy vamos a ver, creemos en Dios, Hijo, la segunda persona de la Trinidad Creemos en Dios, Hijo, la eternidad y la Deidad de Jesucristo, la eternidad y la Deidad de Jesucristo están sostenidas en una vasta área de las Escrituras La cual nos afirma La cual nos afirma su infinita persona y su existencia eterna, igual que las otras dos personas de la Trinidad Vamos a Juan 17.3, vamos a ver un primer versículo que relaciona la vida eterna con el Padre y con el Hijo Juan 17.3 ¿Lo tienen? Dice ahí Juan 17.3 Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ahí de alguna manera como poniendo al Padre en primera instancia Y a Jesucristo a quien has enviado Nosotros entendemos en un texto como este, mis hermanos, la ligadura entre el Padre y el Hijo como Dios Porque nadie puede conocer a Dios si no es a través del Hijo Nadie puede ir a Dios, nadie puede ir al Padre, nadie puede conocer al Padre si no es a través de Cristo El Hijo, el Hijo como dice Juan 14.6 Un texto muy conocido por todos nosotros verdad Juan 14.6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Es el camino para conocer al Padre, conocer a Dios, conocer a Jesucristo y conocer al Espíritu Santo verdad Las tres personas, pero también Jesucristo es, dijimos el camino es la que verdad Es decir toda la verdad sobre, sobre Dios, sobre ese único Dios en tres personas diferentes Lo vamos a entender en Cristo Jesús, a conocer a través del Hijo de Dios Ahora, el intento de acercarse una persona al Padre, fíjense bien De acuerdo a lo que hoy conocemos en la Escritura El intento de una persona de acercarse al Padre Prescindiendo del Hijo Prescindiendo del Hijo Equivaldría, fíjense bien, a llamar mentiroso a Jesús Así que mis hermanos, el Padre y el Hijo Tienen una relación Como parte de una familia Otra vez, el Padre y el Hijo Tienen una relación como parte de una familia Y Cristo es la puerta para ingresar a esa familia No se enoje hermana Despacito, puede oírlo en el audio No pasa nada Es que si me voy bien despacito, nunca vamos a acabar Trato de irme lo más lento que pueda, ¿no? Ok Vamos a Juan capítulo 10, versículo 9 Juan capítulo 10, versículo 9 Mire, déjenme explicarles algo, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes quisieran Que de alguna manera, pues, dictáramos así Pero a veces no podemos Si no, 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 no Imagínense, este es un trimestre bien cortito Tan cortito que ya nos quedan como seis clases, nada más Seis, siete clases Son las que nos quedan Entonces tenemos que aprovechar Lo más que podamos Si tú no alcanzas a anotar todo Bueno, acuérdese que ya no tiene ningún costo Subirse al audio del internet Encontrar la clase Y ahí con calma Mírala pues Paso a paso Le pones pausa Anotas, ¿verdad? Pausa, anotas Entonces no se me preocupe Amén Ahí, ahí está todo Ahora, Juan 19 Dice Yo soy la puerta Fíjense Él es la puerta El que por mí entrare Será salvo Entrará Saldrá Y hallará Pastos Aquí La, la, la clave de este texto Es que Él es la puerta Dijimos Para ingresar A esta Relación de familia Con el padre Con el hijo Y con quien más El Espíritu Santo Gálatas Gálatas Capítulo 3 Verso 26 Gálatas 3 26 Afirmamos Un texto más De ser parte De esta familia ¿Listos? Dice Pues todos los hijos De Dios Dice Pues todos sois Hijos de Dios Por la fe En Cristo Jesús Fíjense bien Cómo nos está diciendo Este pasaje Que todos Somos Hijos de Dios O llegamos a ser Hijos de Dios Por la puerta Que es Cristo Jesús Es decir Por la fe Que pusimos En Cristo Jesús Esto nos hace Entrar Y ser parte De esta familia ¿Cuántos les da gozo Ser parte De la familia De Dios? Somos parte De la familia De Dios Por eso Fíjense bien No anote esto Porque esto No le beneficia Nada Nada más Escúchelo Pero por eso Cómo puede un incrédulo Decir que es un pariente Si rechaza La única entrada Que hay a la familia Que es Cristo No puede ser ¿Verdad? Un incrédulo Que dice Que es tu hermano Que dice Que es pariente Eso no es verdad La única forma Es ser parte De la familia Y ser verdaderos hermanos Es porque entramos Por la puerta Y esa puerta ¿Cómo se llama? Cristo Jesús Muy bien El cristianismo Verdadero Mis hermanos Aquí si Si quieres anotarlo El cristianismo Verdadero Depende Por entero El cristianismo Verdadero Depende Por entero De la verdad De la verdad Y la veracidad La verdad Y la veracidad De Jesucristo Es decir Nosotros Que creemos Y decimos Creemos En Dios Hijo Necesitamos A conocer Quien es Jesús Que fue Dios Que fue hombre Y que creemos En el Porque tenemos Bases En la escritura Para creer en el Verdad En tu vida Fíjate bien Lo que te voy a decir En tu vida Vas a encontrar Muchas Objeciones Acerca de Jesucristo O en contra De Jesucristo Muchas Objeciones Se van a presentar Pensamientos Muy pobres Con respecto A Cristo Pero la fuente Contundente La fuente Contundente Que nosotros Tenemos Para saber De Cristo Y conocer A Cristo Son las escrituras Amén Así que Nuestra refutación A todos esos Que hagan objeciones Siempre va a ser Con las escrituras En el credo De Niceo Niceo Perdón El credo Niceo Del año 325 Después de Cristo El credo Niceo 325 Después de Cristo Se estableció La creencia Porque se defendió En este concilio Fíjense bien En este concilio Se defendió Porque había Pensamientos Precisamente Había objeciones En contra De la persona De Jesús Por ahí Había un hombre Llamado Arrio El arrianismo Que decía Que Cristo No era Dios Y entonces En este concilio Donde se hizo El concilio El propósito Era afirmar Contundentemente Con la verdad De las escrituras Que Jesús Era completamente Dios Y completamente Hombre Y eso es algo Que tú y yo Como creyentes Como que Como el tema Creemos en el Hijo de Dios Es importante Que tengamos Bien Firme Este Esta convicción De saber Que Jesucristo De acuerdo a las escrituras Es completamente Dios Y es completamente Hombre Si Ok ¿Por qué? Porque Todas las herejías Todas las herejías Referidas a Cristo Todas las que existen Referidas a Cristo Niegan Una U otra Naturaleza En Él No te voy a hablar Por ejemplo Bueno Repito esto Para no interrumpirte Todas las herejías Referidas a Cristo Niegan Una U otra Naturaleza En Él Deténgase tantito De escribir No No me voy a Dar a la tarea Porque sería bueno Que tú lo hicieras Este Pero Por ejemplo Nosotros En algunas otras Materias Como la de Apologética Que también está En internet Donde vimos Objeciones Que se hacen Acerca de la Persona de Jesús Vimos Como en los Primeros cinco Siglos Después de Cristo Hubo muchos Pensamientos Y errores Acerca de la Naturaleza De Cristo Se pensaba Mal Unos decían Él no es Dios Como este tal Arrio Que mencionamos ¿Verdad? Él no es Dios Él es hombre Pero no es Dios Es creado Por Dios Y luego Después Más adelante Sale otro Al revés Dice Él si es Completamente Dios Pero en Humanidad Solamente Una apariencia Y eso es Una herejía De acuerdo A lo que enseña La escritura Otro Llegó a decir No No es ni Completamente Dios Ni completamente Hombre Es una apariencia De los dos Imagínese Cuántas ideas Equivocadas Se han levantado Hasta el día De hoy De Cristo Bueno Vamos a ver Lo que la Biblia Nos dice Con respecto A su humanidad Y a su divinidad Vamos a empezar Conociendo La preexistencia De Cristo La que Preexistencia De Cristo Es decir Que Cristo Antes de ser Hombre Ya existía Por la eternidad Dice Juan Capítulo 1 Versículo 1 al 4 Un texto Que nos afirma La preexistencia De Cristo Lo tenemos Juan 1 1 al 4 Dice En el principio Era El vero Ya desde aquí Nos está hablando Como Cristo Como Cristo Existía Porque no falta La Biblia Verde Ya ni siquiera La usan Verde Sabían que Ya no la usan Verde Ya la trae Negra Como nosotros La Biblia Porque Ya desde que Les veían La Biblia Verde Ya lo rechazaban Entonces ya traen Una Biblia Negra Ya le cambiaron De color Pero sigue Igual Su traducción Igual Es una de las Traducciones Equivocadas Porque ellos Le ponen aquí Y el verbo Era un Dios Y con Letra chiquita Dios Como diciendo Que él fue Creado por Dios Y fue un ser Divino Pero Pero este No Dios No está bien Eso es un Así no es Como la escritura Lo dice Todas las versiones Dicen exactamente Lo mismo Y el verbo Era Que Dios Y sigue diciendo Mire de Cristo Este era en el Principio con Dios Y todas Las cosas ¿Cuántas? Por él Fueron Hechas Y sin él Nada de lo que ha sido Hecho Fue hecho En él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres En estos cuatro Versículos Yo encuentro Mucho material Para mostrar Que el Hijo Es Dios Jesucristo Es Dios En estos cuatro Versículos Porque no solamente Me dice que es Dios Sino también Participó en la creación ¿Quién fue el que creó Todas las cosas? Dios ¿Y quién dice que aquí Participó en esa creación? ¿Quién es? Cristo Colosenses Capítulo 1 Versículo 15 Al 17 Vamos a ver Muchos textos Porque esa es la base De nuestra creencia ¿Verdad? Colosenses 1 Verso 15 Al 17 ¿Listos? Él es la imagen Del Dios Invisible El primogénito El primogénito De toda creación Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Otra vez Parte Creador ¿Verdad? Del Hijo Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominio Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio ¿De quién? De Él Y para Él Y Él es Antes de todas las cosas Y todas las cosas En Él Subsisten Yo no sé Si usted ve En estos versículos Nuevamente Elementos claros Que nos muestran Que Jesucristo Es Dios Claramente Aquí mismo Cristo ya existía Desde la eternidad Las pruebas De su eternidad Mis hermanos Están establecidas En dos líneas De revelación Vamos a notarlas Las pruebas De la eternidad Y la deidad De Cristo Las pruebas De la eternidad Y la deidad De Cristo Están establecidas En dos líneas De revelación ¿Ya? Repito Las pruebas De la eternidad Y la deidad De Cristo Están establecidas Por dos líneas De revelación La número uno ¿Cuáles son Las primeras líneas De revelación? Las implicaciones De las escrituras Las implicaciones De las escrituras Fíjense bien Déjenme decirles Algo aquí Cuando Cuando yo Pongo un punto Como este Donde a través De lo que les estoy Diciendo Vemos textos No quiere decir Que sean todos Porque imagínense ¿Verdad? Hay Yo saco Unos cuantos Nada más Pero tú puedes Conocer muchos más Solamente Para que entendamos Una línea Que se nos prueba La eternidad Y la deidad De Cristo A través De las implicaciones De las escrituras Vamos a ver Las escrituras Por ejemplo Isaías 9 6 Ahí está Una implicación De la eternidad Y la deidad De Cristo Manifestada En la escritura Isaías 9 6 ¿Lo tenemos? Isaías 9 6 Dice Porque un niño Nos es Nacido Hijo Nos es Dado Y el principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe De paz ¿De quién está Hablando este Este texto? ¿De quién? De Jesús A ver Los voy a probar Este texto Habla de Aarón El que está Ya Embalsamado En La luz del mundo ¿Sabían ustedes Que un día Oía un hombre De ellos Decir Un predicador Decir Que este pasaje Se refería Al gran profeta Que ellos tienen ahí Esa es una herejía Porque este versículo Solamente apunta Al Mesías Al Cristo Al Salvador Del mundo Al Hijo De Dios Que es Dios Cristo Las escrituras Lo muestran Lo muestran En una manera Implícita Hebreos Capítulo 1 Versículo 1 Al 3 Vamos a confirmar Todavía más De esto Hebreos 1 Verso 1 Al 3 Lo tienen Dice ahí Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado Por el Hijo ¿Quién es el Hijo? Cristo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien Asimismo Hizo ¿Qué hizo por él? El universo El cual Siendo el resplandor De su gloria Y la imagen Misma De su sustancia Dice ahí Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Por medio De sí mismo Se sentó A la diestra De la majestad En las Alturas Mis hermanos Si alguien Pretende Ignorar Que Cristo Jesús No es Dios Pues no sé Qué hacer Con estos Versículos Hay que borrarlos De la Biblia Porque está Muy claro No está Claro Cristo Jesús Es Dios Mateo 1 23 Mateo 1 23 Si alguien Pretende Ignorarlos Cuando Cuando tú Cuando tú Estás Hablando Y te Alegan Y te Objetan Mira Ahí está Tan claro En la Biblia Y luego Después te van A decir No es que Se la escribieron Hombres Ya no Ya lo vimos Eso no Lo primero Ya lo vimos Que creíamos En la palabra De Dios O no Mis hermanos Y vimos Por qué Creemos En ella Mateo 1 23 Lo tienen He aquí Dice Una virgen Concebirá Y dará Luz Un hijo Y llamará Su nombre ¿Cómo le van A llamar? ¿Qué quiere decir Traducido? Imagínense ¿A quién Le pusieron Ese nombre? ¿A quién? A Jesús Emanuel Jesús Dios Con nosotros Ahí está Un texto Más Probando Que Cristo Es Dios Un texto Más Hay muchos Mateo 4 Versos 5 Al 7 Cuando es Tentado Por Satanás Mire Lo que Respondió Jesús Mateo 4 Versos 5 Y 7 Vamos Vamos a ver ¿Qué le dijo Jesús A este ser Creado Por Dios Al que era Luz Bella Y se Convirtió En un En un Monstruo ¿Verdad? Una bestia Ya lo ¿Ya lo Tienen Mateo 4 5 7 Dice Entonces El diablo Le llevó A la Santa Ciudad A Jesús Había Una Ahí en su Mente En su Pensamiento El diablo Está tentando Y si Le puso Sobre el Pináculo Del Templo Y le Dijo Si eres Hijo De Dios Échate Abajo Porque Escrito Está A sus Ángeles Mandará Cerca De ti Y en sus Manos Te sostendrán Para que no Tropieces Con tu Pie En piedra ¿Y qué le Contestó Jesús A este Ser ¿Qué le Dijo? Escrito Está También Satanás No Tentarás Al Señor ¿A quién Estaba Tentando Satanás A su Señor ¿Qué? Dios Se Fija Textos Claros Así que Está La Primer Línea De Revelación Dijimos Es Por la Implicación De Las Escrituras Vamos A la Segunda La Segunda Línea De Revelación Que Se Nos Muestra La Eternidad Y La Divinidad De Cristo ¿Listos? La Segunda Por las Declaraciones Directas Las Declaraciones Directas De la Deidad De Cristo Declaraciones Directas De la Deidad De Cristo Vamos a ver Estas Declaraciones Directas De la Deidad De Cristo Miqueas Capítulo Cinco Verso Dos No creas Que dije Ni creas Dije Miqueas Miqueas Capítulo Cinco Verso Dos Miqueas Cinco Versículo Dos Está En la Biblia En los Profetas Menores Entre Daniel Y Antes De Malaquías Ahí Lo Puedes Buscar Ya Lo Encontró Que Bueno Que Estos Libros A veces Ni Los Menciona Uno Ahora Hay que Buscarlo Miqueas Algunas Biblias Están Padres Porque Traen Índice No Así A un Ladito Y Rápido Lo Encuentran Pero Es Bueno Ubicarlo Es Un Libro De Los Profetas Menores Dice Ahí Pero Tú Belén Efrata Pequeña Para Estar Entre Las Familias De Judá De Ti Me Que Será Señor En Israel Y Sus Salidas Son Desde El Principio Desde Los Días De Que De Quien Creen Que Está Hablando Una Declaración De La Deidad De Cristo Desde La Eternidad De Quien Está Hablando De Cristo Antes De Que Naciera Ahí Está Una Palabra Profética Declarando La De De Cristo Juan Capítulo 8 Versos 57 59 Vamos a ver De la Misma Boca De Jesús Juan 8 57 Al 59 Les dije Que ahora si vamos a mover la Biblia ¿Verdad? Ya lo tenemos Lo tienen Entonces Le dijeron Los judíos A Jesús Fíjense Aún No tiene 50 Años Y Has Visto Abraham Y Jesús Les dijo ¿Qué les dijo? De Cierto De Ciertos Digo Antes Que Abraham Fuese Yo Soy ¿Y qué Hicieron? Tomaron Entonces Piedras Para Arrojárselas Pero Jesús Se Escondió Y salió Del Templo Atravesado Por En Medio De Ellos Y se Fue Imagínense ¿Verdad? Lo querían Matar Porque Jesús Estaba Declarándoles Que Él Era ¿Quién? Dios Jesús Es Dios Mis hermanos No No Debe De De Haber Duda Alguna En Nosotros Juan 17 Verso 5 Otra Declaración De La Misma Boca De Jesús En La Oración Al Padre Juan 17 Versículo 5 No Se Preocupe Nos Faltan 354 Textos Más Por Ver Si Tiene Dudas Para Que No Tenga Ninguna Duda Juan 17 5 Lo Tenemos Ahora Pues Padre Está Orando Jesús Ahora Pues Padre Gloríficame Tú Al lado Tuyo Con Aquella Gloria Que Tuve Antes Que El Mundo Que Fue Que Está Declarando Jesús Aquí Jesús Está Declarando Mis hermanos Que Él Es Dios Juntamente Con El Padre Un Texto Más Quiere Más Textos O Ya 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 Está Bien Convencido Filipenses 2 Versículo 5 Al 11 Filipenses 2 Versículo 5 Al 11 Ya De Plano Hermanos Y con Estos Textos Alguien Llega Y te Dice Que Jesús No Es Dios Y Señor Que Podemos Hacer Que Podemos Hacer Debemos Estar Bien Convencidos O No Alguien Me va Decir Ah Ya Estoy Bien Convencido Y Entonces Por qué No Te Rindes A Él Filipenses 2 Versos 5 Al 11 Lo Tienen Haya Pues En Vosotros Este Mismo Sentir Que Hubo También En Cristo Jesús El Cual Siendo En Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como A Cosa Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo Hecho Semejante A Los Hombres Y Estando En La Condición De Hombre Se Humilló A Sí Mismo Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Por Lo Cual Dios El Nombre Que Es Por Sobre Todo Que Nombre Para Que En Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla De Los Que Están En Donde En Los Cielos Y En La Tierra Que Está Debajo De La Tierra Me Pueden Decir Que Debajo De La Tierra Sabían Ustedes Que Hay Ángeles Atados Ahí En Los Abismos Y Hay Otros Que Los Dejaron Sueltos Pero Hay Allá Abajo Demonios Demonios Caídos Verdad Ángeles Caídos Que Quedaron Atados No Todos Los Demonios Que Se Trajo Satanás Tan Sueltos Hay Algunos Atados En Los Abismos Y Por Eso Dice En El Cielo Y En La Tierra Y Debajo De La Tierra Todo Toda Rodilla Se Va A Doblar Y Va A Reconocer Y Va A Confesar Que Jesucristo Es El Señor Para Gloria De Dios Padre Fíjense Que Hermoso No Trabajan De Tal Manera En Unidad El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Mis Hermanos Que Quisiéramos Nosotros Poder Aprender De Esa Unidad Para Hacer Así En Las Familias Que Seamos Unidos Que No Haya Egoísmos Que No Haya Competencia Que No Haya ¿Por Que Tú Quieres Que Diario Haga Todo Este Al Contrario Que Estemos Dispuestos Aprendiendo De Nuestro Dios En Estas Tres Personas Padre Hijo Un Texto Más Primera De Timoteo 3 16 Creemos En Dios Hijo ¿Verdad Hermano? Creemos Tenemos Esa Convicción Sustentada En Las Escrituras Primera Primera Timoteo 3 16 Lo Tiene Mira Lo Que Dice Indiscutiblemente Grande Es el Misterio De La Piedad Dios ¿Quién? Dios Fue Manifestado ¿En qué? Carne Justificado En el Espíritu Visto De Los Ángeles Predicado A Los Gentiles Creído En el Mundo Y Recibido Arriba En el Cielo ¿De quién Está Hablando? Dígame ¿De quién Está Hablando? Cristo Dios Fue Manifestado En Carne De Plano ¿No? Por último Hebreos 13 8 Vamos a Ver el Último De los Que yo Tengo Hay Muchos Más Hermano De Plano Si No Hebreos 13 8 Lo Tenemos Dice Jesucristo Es el Mismo Ayer Hoy Por los Siglos ¿Qué Significa Esto Que Jesucristo Es el Mismo Ayer Hoy Por los Siglos ¿Saben Lo Que Significa Mis Hermanos Este Texto Nos Está Hablando De La Inmutabilidad De Dios Este Texto Nos Está Hablando De La Inmutabilidad De Dios ¿Qué Significa Ser Inmutable? Significa Que Dios Nunca Puede Cambiar No Cambia Ese Es un Atributo De Dios Y Si Este Atributo Se Le Está Dando A Cristo Quiere Decir Que Cristo Es Dios Cristo Es Inmutable Por eso Dice Él Es El Mismo Ayer Hoy Y Por los Siglos No Cambia Ok Hermanos Bueno Hemos visto Suficientes Versículos Suficientes Textos Sobre La Preexistencia Sobre La Divinidad La Eternidad De Cristo Jesús No Debe De Haber Ninguna Duda En Nosotros Jesús El Hijo De Dios Es Nuestro Dios Es El Único Dios Verdadero Juntamente Con La Persona Del Padre Y Con La Persona Del Espíritu Santo Ahora Es Importante Conocer La Humanidad También De Jesús Así Que Vamos A Conocer Su Nacimiento Virginal Conozcamos El Nacimiento Virginal De Jesucristo Está Mis Hermanos La El Nacimiento Virginal De Jesucristo Es Una De Las Doctrinas Más Vitales De La Fe Cristiana El Nacimiento Virginal De Cristo Es Una De Las Doctrinas Más Vitales De La Fe Cristiana Por Eso Necesitamos Estudiar Y Conocer Porque Creemos En El Hijo De Dios Cuantos Creen En El Hijo De Dios Tenemos Que Conocerlo Verdad La Encarnación De Jesús Mis Hermanos La Encarnación De Jesús Partiendo De Aquí Es El Milagro Es El Milagro Más Maravilloso Entre Todos Los Milagros Voy A Repetirlo La La Encarnación De Jesús Es El Milagro Más Maravilloso Entre Todos Los Milagros Desde Ahí Tenemos Que Partir Porque Porque Si El Nacimiento Virginal La Encarnación De Jesús Es Un Milagro Es Una Maravilla De Dios Tú Me Puedes Explicar Cómo Le Hizo Jesús Para Aquel Paralítico Que Lo Bajaron Por El Techo Cuatro Hombres Este Toda Su Vida Está Paralítico Lo Bajan Y Jesús Le Dice Hijo Tus Pecados Te Son Perdonados Y Algunos Religiosos Que Estaban En La Casa Dijeron Y Este El Único Que Puede Perdonar Pecados Es Dios Quien Es El Hijo De Dios Es Dios Él Puede Perdonar Pecados Y Jesús Dijo Que Es Más Fácil Decirle A Este Hombre Tus Pecados Te Son Perdonados O Levántate Toma Tu Lecho Y Vete Que Es Más Fácil Y Jesús Le Dijo Al Paralítico Levántate Toma Tu Lecho Y Vete Y Saben Que Hizo Aquel Hombre Se Levantó Tomó Su Lecho Y Se Fue Me Puedes Explicar Ese Milagro Alguien Me Puede Explicar Ese Milagro Los Milagros Mis Hermanos Solamente Se Pueden Explicar A Través De Lo Maravilloso Que Es Nuestro Dios Así Que El Nacimiento De Cristo Mis Hermanos No Trate De Entenderlo Es Un Milagro Solo Crea Que Jesucristo Nació En Una Forma Milagrosa Amén La Escritura Considera Que El Nacimiento De Jesús Es Uno De Los Grandes Misterios Ahora Por qué Te Digo Esto Porque La Razón Humana Siempre Rechaza El Nacimiento Virginal De Jesús La Razón Humana No Lo Puede Comprender Y Es Cierto La Razón Humana Lo Pone Como Una Imposibilidad Contrario Al Orden Natural La Razón Humana Siempre Te va A Decir No 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 Un Ser Humano Solamente Puede Nacer Entre La Unión De Un Hombre Con Una Mujer Esa 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 Porque Los Milagros Sobrenaturales De Dios Mis Hermanos No Dependen De La Razón Humana Lo Único Que Pide Dios Para Un Milagro Sobrenatural Que Es Que Pide Que Le Creas Que Le Creas A Dios Cuanto Le Creen A Dios Entonces No Se Apure No Se Angustie En su Problema En su Situación Créale Al Señor Dios Nos Muestra En la Biblia Infinidad De Milagros Sobrenaturales Y el Nacimiento Virginal De Cristo Es el Más Maravilloso De Todos Amén La Escritura Es muy Clara Para Responder A esa Razón Humana Por Ejemplo En Job 42 2 Job Capítulo 42 Versículo 2 Le Respondería A esa Razón Humana Que Niega La Encarnación De Jesús Lo Tienen Job 42 2 Antes De Los Salmos Listo Léalo Conmigo Yo Yo Conozco Que Todo Lo Puedes Y Que No Hay Pensamiento Que Se Esconda De Ti Cuantos Creen Lo Que Dice Este Versículo Así Que Mi hermano Tienes Ahí Un Versículo Escríbelo En Grande En Tu Espejo Y Cuando Venga El Problema No Se Te Olvide Yo Conozco Mi Dios Mi Padre Mi Cristo Espíritu Santo Yo Conozco Que Todo Lo Puedes Cuanto Puede Dios Ay Es Que Este Hombre No Entiende Nada Y Ya Le Hablado Veinte Veces Y Es Duro Y Que Dice Ahí La Biblia Que Dice La Biblia Yo Conozco Que Todo Lo Puedes Le Estás Creyendo Más A Ese Señor Que Estás Viendo Enfrente Que A Dios Otro Lucas Uno Treinta Y Ya Casi Terminamos Lucas Uno Treinta Y ¿Qué Dice? Porque Nada Hay Imposible Para Dios ¿Saben cuándo se dijo este versículo? Lucas Uno Treinta y Siete Cuando Dios Había ya realizado dos maravillosos milagros El nacimiento de Jesús Que fue por obra del Espíritu Santo Pero Pero También El nacimiento de Juan El Bautista Elizabeth Su mamá Estaba embarazada Cuando ella era estéril Después de estos dos maravillosos milagros Aparece este versículo Porque Nada ¿Cuánto? Nada Hay Imposible Para Dios Entonces Si no hay nada imposible ¿Por qué no me conteste el Señor Si le he estado pidiendo esto Y no Opera Dios Porque esa es la voluntad de Dios Para ti Ese es el asunto Que a veces La voluntad de Dios Mis hermanos Este No No la entendemos Nosotros Yo Yo he compartido No ya se me fue el tiempo Mejor Le sigo la próxima Porque se me voy a alargar Con un ejemplo Que quería ponerles Pero ya los pongo la próxima Está bien ¿Me aguanta? Váyase con la Así con la Intriga Y la próxima semana De ahí empezamos Con ese ejemplo Que yo les voy a poner Dios les bendiga ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?